Sí, el programa nuestro es breve, de 25 minutos, por eso que queríamos continuar conversando con usted, porque se nos quedaron varias cosas en el tintero. Usted escribió una respuesta, además dirigida, le decía, querida Rosamaría Palacios, al artículo que Rosamaría Palacios escribió, prácticamente diciendo, entre su estilo, que la única persona en el Perú que lee es ella, y que la única persona que entiende lo que lee en el Perú también es ella, y entonces diciendo que se había levantado una tempestad, un huracán en un vaso de agua, y que no había lo que se decía en el nuevo currículo de educación básica que se aplicaría en el Perú. Pero usted le contesta diciendo que no es así, que hay determinadas cosas que llaman la atención y que ella no las ha leído o no les ha puesto la atención, y entre otras, usted menciona el numeral 4, enfoque, igualdad de género. ¿Qué nos puede decir en síntesis qué cosa dice en este tema, enfoque, igualdad de género, el nuevo currículum de educación nacional básica? Bien, yo lo primero que querría resaltar es que mi artículo de Rosamaría Palacios, la siguiente es de seis páginas, y lo que no quiso leer, más que un ataque frontal contra Rosamaría Palacios lo que es es ver que, o sea, voy desgranando su artículo, o al menos eso pretendo, y demuestro que lo que ella realiza es una falacia de lo que se llama Muñeco u Hombre de Paja, que es agarro lo que supuestamente dice mi adversario en un debate suele ser, convierto, reduzco al absurdo a una burla su argumento, y una vez que estoy con un argumento falso, lo destruyo. Y eso es un poco lo que hace Rosamaría Palacios porque, claro, ella dice que se ha leído las 116 páginas, cita un montón de páginas, pero pasa de soslayo simplemente muy superficialmente por el punto que se critica, que es justamente este numeral 4, que se llama Enfoque Igualdad de Género, que se encuentra primeramente en la página 16 y su último párrafo en la página 17. El problema con este numeral, que es la pregunta que me decía usted, es toda la terminología que el numeral usa. Nosotros sabemos, lo comentaba el otro día, sabemos por la forma y la terminología que una persona utiliza, sobre todo en el mundo de las ideas, sabemos qué ideas o qué ideología se dan o existen detrás de esas palabras. El ejemplo que ponía la otra vez era que si yo, por ejemplo, hablo de lucha de clases, hablo de proletariado, hablo de revolución, hablo de todos estos términos, y luego decir que no soy marxista o que no soy comunista, pues no cuadra mucho. Si yo uso una terminología tomista y digo que no soy tomista, no tiene mucho sentido. En otro artículo decía, prácticamente lo que nos están diciendo es, no, nosotros no tenemos nada que ver con Walt, con Disney, ¿verdad? Mickey Mouse, y Mickey Mouse está a su lado, ¿no? O sea, es una ironía en ese sentido. Lo que sucede con este numeral es toda la terminología que ellos usan. Su primera frase es, todas las personas, independientemente de su identidad de género, tienen el mismo potencial para aprender y desarrollarse plenamente. Lo que dicen es cierto, o sea, toda persona, independientemente de cualquier cosa, tienen el mismo potencial. Bueno, al menos de que tenga una limitación intelectual. Pero toda persona, independientemente de su identidad de género, este término, identidad de género, es un término propio de aquellas personas que creen que por encima de la naturaleza biológica del ser humano, que se compone de hombre y mujer, gametos XX en mujeres y XY en varones, por encima de eso está la identidad de género. La identidad de género es lo que yo me considero. Por mucho que mi ideología, mi cuerpo, mi fisionomía me diga una cosa, mi genética me diga una cosa, que todas las células de mi cuerpo me digan una cosa, si yo me considero otra cosa, eso es lo que primaría en esta ideología donde se habla de identidad de género. Y está en la primera frase de este numeral. O sea, no es que haya que ir muy a fondo, está en la primera frase. Y luego habla de la igualdad de género. La segunda frase dice, igualdad de género se refiere a la igual valoración de los diferentes comportamientos, aspiraciones y necesidades de mujeres y varones. Solo menciona mujeres y varones. Pero el problema es aquí que dice, igual valoración de los diferentes comportamientos. Esto es lo problemático, porque una cosa es la igual valoración de las personas, eso es por supuesto por la dignidad que tiene cada ser humano, todos debemos ser igualmente valorados. Y otra cosa es la igual valoración de los comportamientos. Porque ahí sí se debe hacer una distinción histórica y naturalmente sabemos que hay comportamientos buenos y comportamientos malos, que no dependen solo de lo que la sociedad decide. Hay comportamientos que sí, por ejemplo, la luz roja o la luz verde en el semáforo no dependen en nada de nuestra naturaleza. Es una cuestión que la gente se ha unido, ha dicho luz roja significa no pasen, luz verde significa sí pasen. Y eso es una cuestión que ya no depende de la naturaleza. Pero hay cosas que sí, existe una cosa que se llama ley natural, que las personas nos regimos en base a ella. Y los actos que van en contra de esta ley natural, por ejemplo, no matarás el decálogo cristiano, es una síntesis de ley natural explícita. La ley natural, cualquier acto que vaya en contra de la ley natural, más allá de una convencionalidad social, por naturaleza es malo. Matar es por naturaleza malo. Mentir es por naturaleza malo. Entonces, el problema es que no todos los comportamientos pueden ser igualmente valorados. En la ley natural también existen especificaciones en el comportamiento sexual, por ejemplo, en el comportamiento de las relaciones personales. Por lo tanto, no todo comportamiento debe ser igualmente valorado. Eso es otro error que también es propio, es un engaño, un concepto erróneo, propio de esta ideología. O sea, no es que el numeral diga textualmente nosotros sostenemos la ideología de género, por tal, tal, tal. No. Pero están todos los insumos de esta ideología de género en este numeral, de una manera holística, o sea, de una manera completa. Luego, en el segundo parrafo dice, si bien aquello que consideramos femenino o masculino se basa en una diferencia biológica, sexual, o sea, una cuestión de la naturaleza, estas son nociones que vamos construyendo día a día en nuestras interacciones. Aquí uso una terminología que es un poco interpretable, porque puede que se refiera a lo femenino y masculino en cuanto a lo social. Por ejemplo, el rosado es femenino y el azul, el azulado es masculino. O femenino es, yo qué sé, Hello Kitty y masculino es Action Man. Aunque está demostrado también en varios estudios científicos que los juguetes que atraen a las niñas y a los niños ya son diferentes por naturaleza y desde su más pequeña infancia. Pero realmente no se refiere a esto el numeral, porque claramente dice, se basa en una diferencia biológica sexual. Es decir, se está refiriendo no a los conceptos de femenino y masculino, sino a las personas en su feminidad y en su masculinidad, porque si no, no diría, se basa en una cuestión biológica sexual. Solo lo que es el ser humano, en su masculinidad y feminidad, se basa en una cuestión biológica sexual. Por lo tanto, se está refiriendo a la persona y dice que es una construcción, es una noción que vamos construyendo día a día. Eso es otro error muy grande, muy propio de la ideología de género y exclusivo de la ideología de género, que es esta concepción de que lo que nosotros somos nos lo vamos construyendo día a día en nuestra identidad de género. O sea, lo masculino y lo femenino lo vamos construyendo día a día. Nosotros nacemos neutros, en teoría, y es la sociedad, es el compartir diario, es como tú te sientes, es como tú te vas descubriendo, todas las células de nuestro cuerpo nos dicen si somos hombres o si somos mujeres, menos, obviamente, en el caso de las mujeres, todas sus células dicen que son mujer, los óvulos son solo X, no dicen nada, y en el caso de los hombres los se toman tu faides, pero todas las células propias de tu cuerpo te dicen una cosa, no es que yo vaya construyendo diariamente mi ser hombre. Es cierto que yo diariamente, y sobre todo en la infancia y en la adolescencia, voy construyendo una identidad más férrea o menos férrea, pero si yo construyo, digamos, una lógica y me imagino que soy mujer, eso es errado, y eso es un comportamiento errado, y como decíamos antes, los comportamientos sí pueden ser calificados de buenos o malos, por una ciencia filosófica que se llama moral o ética, y por eso podemos decir que una persona actúa bien o actúa mal si respeta o no respeta esa ley natural y esa naturaleza que gobierna su cuerpo, ¿no? Por eso es otro error esto de que lo vamos construyendo día a día. Y luego, al final, a ver si lo encuentro, claro, donde dice valores, igualdad y dignidad, dice actitudes que suponen reconocimiento al valor inherente de cada persona, de acuerdísimo, o sea, perfecto, reconocimiento al valor inherente de cada persona, pero aquí dice, por encima de cualquier diferencia de género, por encima de cualquier diferencia de género. De nuevo, nos estamos refiriendo a las personas, porque estamos hablando de personas, no estamos hablando de las diferencias múltiples que pueda haber entre hombres y mujeres, sino a las diferencias que hay entre los diferentes géneros. Al hablar de las cualquier diferencia de género, eso nos obliga a pensar que hay más de dos géneros, porque si solo hubiera dos géneros, lo correcto sería decir por encima de la diferencia de género, no de cualquier diferencia de género. Ese término cualquier supone un plural más amplio que dos. Por lo tanto, se entiende que este numeral cuatro ya incluye de manera así solapada una lógica de que existen más de dos géneros, que es lo que decíamos antes. En la actualidad se admiten, en Europa y en países que se consideran avanzados, admiten que existen 15 géneros, 25 géneros, 35 géneros, una cantidad de géneros que ya es absurda. Hay un video muy divertido, creo que es un danés, en el que menciona todos los diferentes géneros, y es un video larguísimo, porque es un no acabar. Una vez que se abre el abanico a la negación de la realidad, a la negación de la objetividad, de la cuestión de que el hombre es, por naturaleza, hombre o mujer, una vez que ya se abre ese abanico, ya es lo que cada uno se imagine. La identidad de género es tan infinita como infinita es la imaginación humana. O sea, si uno ha soñado con Star Wars, Star Trek, cuestiones de fantasía, Harry Potter y demás, ¿cuántos géneros nos podemos inventar? Nos podemos inventar tantos géneros como se nos ocurran. Y eso, al final, lo que va haciendo es dañar la realidad del ser humano. Porque, en el fondo, uno va a ser feliz en base a si actúa según lo que está hecho. Por ejemplo, una computadora, si funciona bien, si tuviera capacidad de ser feliz, se diría que es una computadora feliz. El ser humano está llamado a ser hombre o a ser mujer de manera natural. Y negar esta realidad, ir en contra de esta naturaleza, es un ataque al ser humano, en el fondo. Por eso, los que nos oponemos a esta curricula, no es una cuestión religiosa, sino que es una cuestión, en parte filosófica y, en parte jurídica, también una cuestión de derechos. Porque si una persona soporta esta ideología y le parece bien y está de acuerdo, perfecto, o sea, muy bien, es tu idea, no es correcta, pero, bueno, ¿qué le vamos a hacer? No podemos entrar en tu cabeza y cambiarte las ideas. Y sigues teniendo todo nuestro respeto, etcétera, como ser humano y excelente. Pero los que no estamos de acuerdo con esta ideología y la sustentamos de manera racional, tenemos derecho también a que nuestros hijos accedan a una educación según nuestros valores, según nuestra manera de ver la realidad. Y esto es lo que impide esta currícula, porque al implantar de manera general una ideología parcial, una ideología particular, a todas las escuelas del país, eso impide a los padres que puedan encontrar una escuela en la que no esté esta ideología, porque por ley tiene que estar en todas. Eso impide a los profesores que hablen en virtud de otra manera de pensar. ¿Por qué? Porque obligatoriamente van a tener que seguir esta lógica por ley, no por una cuestión de opinión, sino por ley van a tener que adoptar la currícula. Igual los colegios, un colegio ya no va a tener derecho de tener una ideología particular, una manera de ver el mundo particular. ¿Por qué? Porque esta currícula impone el pensamiento LGTBI, pensamiento de género, aproximación de género, ideología de género, como quieran denominar, pero impone esta mentalidad de la construcción del género de cada día que es dañina, en el fondo. Vete, lo que necesitas escuchar.